¡Hora de Aventuras es mi rayoooooo! Ahí va Finn con su gorro y su espada Su buen amigo Chey no se separa ¡Machaquen a los monstruos! ¡Luchen contra el rey! ¡Pelean por el reino y también por el amor de una princesa! ¡Más revís que una lluvia de espadas! ¡Finny Jack! ¡Finny Jack! ¡Finny Jack! ¡Live!